Música Hemos estado presenciando una siembra aérea de cultivos de cobertura donde en un campo cercano a la localidad de Laguna Larga en el centro de la provincia de Córdoba allí comenzó a realizarse el que consideramos el más importante ensayo de alturas óptimas para siembras aéreas de distintas especies de cultivos de cobertura a tales efectos se empleó el primer avión agrícola equipado con un banderillero de altura con este aparato los vuelos por franja lanzando distintas densidades de semillas de vicia y de centeno estuvieron a cargo de Abelardo Salvucci de Salvucci Aviación de Laguna Larga empresa con cuatro décadas de trayectoria y ahora vamos a dialogar con Abelardo Salvucci uno de los más antiguos empresarios de la aviación agrícola en la Argentina y especialmente aquí de la provincia de Córdoba con quien nos conocemos hace muchísimos años qué linda jornada Abelardo esta que acaban de realizar Sí, la verdad que estuvo bárbaro todos relacionados con siembra organizado por Luis Lanfranconi y su gente gente de la Universidad Católica gente del INTA nuestro grupo de investigación y desarrollo aeronáutico que tenemos llamado GIDAC participó FEARCA y bueno, empresas vendedoras de semillas la verdad que es muy interesante puntualicemos que se trató de una siembra aérea de cultivos de cobertura sobre lotes de maíz Sí, estuvimos experimentando distintas alturas de siembra con semillas de centeno con semillas de vicia y también estuvimos probando tres equipos dispersores diferentes en el mismo avión para poder ver con calidad estadística las diferencias de cada uno de ellos Aparte, estoy informado de que este aparato que está aquí a tus espaldas tiene uno de los dispositivos más avanzados un banderillero de altura precisamente para realizar con absoluta calidad y precisión esos trabajos de siembra según alturas Sí, cuando a través de estos últimos años que hubo un incremento en las siembras de cobertura las siembras de servicio nos empezamos a dar cuenta que la altura y la deriva producida por el viento influía muchísimo en la calidad de la siembra Entonces, se desarrolló a través de este grupo de investigación que tenemos el primer banderillero en altura Entonces, al uniformar la altura de vuelo en la siembra mantenemos la misma deriva o al menos, es mucho más eficiente la misma deriva en cada pasada Por lo tanto, suponemos que va a haber un antes y un después en la calidad de la aplicación de la siembra Y hoy por hoy, este aparato es el único que tiene en la actividad privada un banderillero de altura Sí, este es el primer avión instalado en Argentina con este equipamiento Abelardo, y estos son días en que la gente que esté pensando en hacer cultivos de cobertura antes de la cosecha o después de la cosecha y bueno, tiene un poco como que programar y más bien que rápidamente lo que va a realizar con cultivos de cobertura si es que piensa además en siembras aéreas ¿no? Sí, por supuesto porque esto requiere una logística de semillas planificación, disponibilidad de los aviones no es algo como un agroquímico que va, se agarra y los aviones están todos armados para una aplicación aérea de líquido pero bueno, nosotros tal vez así que ya este avión que está detrás nuestro va a quedar definitivamente armado para sembrar durante toda la temporada hasta el final Dos datos más que te pregunto que te consulto te pido una respuesta breve porque se nos escapa el tiempo por una parte que Salvucci Aviación tiene varios puestos operativos en distintos puntos de la provincia y del país eso por un lado Sí, nosotros estamos en La Bulalle en Laguna Larga en Alejandro Roca en Jesús María Colonia Marina y en Santiago del Estero en Roversi que está muy cerquita de Quimilí y en Sachallo Abelardo y un punto que me parece igualmente que hay que subrayar es que ustedes son una empresa de aviación agrícola que garantizan que aseguran la calidad del trabajo de siembra o de aplicaciones de fitosanitarios que realizan Sí, nosotros debemos ser una de las pocas empresas de la Argentina que garantizan la calidad de su trabajo nosotros nos hacemos responsables nuestros clientes a través de estos 38 años de estar en el mercado saben que así es la verdad que aparte es un honor poder decir eso Abelardo ¿y vos te acordás con quien hice yo mi primer vuelo en un avión agrícola? y bueno te habrá tocado con salvuche aviación en Colonia Almada en una exposición de Colonia Almada lo recuerdo lo tengo presente bueno esto es para certificar simplemente de que hace muchísimos años que nos conocemos y que la verdad es un gusto haber podido venir aquí a tu campo a tus hangares y ver tus aparatos y esta tecnología con la cual cuentan para prestar este servicio tan importante tan trascendente hoy en la actividad agrícola como es la aviación agrícola bueno muchísimas gracias a vos siempre apoyando a la gente de campo apoyando la actividad estando al lado de todos los productores la verdad te felicito por tantos años al servicio de la producción agropecuaria de la producción agrícola ¡Gracias!